¿Qué voy a hacer si apareciste? Si tu mirada fue un océano, mi amor Si solo me llena tu alpiste Si tu me hiciste primavera de una flor Llegaste sin una promesa Hiciste presa de quien fue despertador Y me enredaste en la tristeza Cual marioneta entre los hilos de tu amor Y soy un títere Un títere Un títere ¿Qué voy a hacer si soy un títere? Un títere Un títere Tal vez tú nunca me soñaste Pero contigo hasta despierto te soñé Iba conmigo a todas partes Entre las nubes de jazmín y de clave Divina trampa fue tus besos No añade eso alineándome la piel Y desde el alma hasta los huesos Yo solo vivo alimentando este querer Y soy un títere Un títere Un títere Un títere Un títere ¿Qué voy a hacer si soy un títere? Un títere Un títere Un títere Un títere ¿Qué voy a hacer si soy un títere? Un títere Un títere Un títere